Steven y Katie Playdle tenían un vínculo que iba más allá de lo normal. Su relación rompió todas las barreras morales y legales, lo que los llevó a un destino fatal. Su caso es una historia de abuso y tragedia sin precedentes que estremeció a la sociedad. En 1995, Steven Playdle y Aliza García se conocieron a través de internet. Él tenía 20 años, mientras que ella era una adolescente de 15. Para 1997, su relación había escalado. Ahora se encontraban viviendo juntos. Y no solo eso, ya esperaban a su primer hija, quien nació en enero del siguiente año, y a la que llamaron Denise. Sin embargo, su historia no era miel sobre hojuelas, pues Steven no solo era abusivo con Aliza, sino que también con la pequeña Denise. Entre las cosas que llegó a hacerle fueron pellizcarla tanto y tan fuerte que la dejaba llena de moretones. Para ahogar sus llantos, Steven la metía en una hielera y no permitía que Aliza la sacara, hasta que incluso en una ocasión la pequeña estuvo a punto de asfixiarse. Pese a todo, ese año la pareja se casó. No obstante, a Denise la dieron en adopción, alegando que eran muy jóvenes y económicamente inestables, como para poder hacerse cargo de ella. Años después, Aliza declararía que el renunciar a su hija había sido tremendamente difícil, y que la razón principal de haber tomado esa decisión fue el miedo que tenía por los abusos de Steven hacia la niña. Ella solo quería que su hija viviera y fuera feliz. Denise entonces fue adoptada por Anthony y Kelly Fusco, quienes le cambiaron el nombre a Katie, y la criaron junto a su hija biológica en Dover, ciudad ubicada al norte de Nueva York. La vida transcurrió normal para Katie, aunque no hay muchos detalles sobre su infancia, se sabe que era una amante de la comida, específicamente la vegetariana. Uno de sus pasatiempos favoritos era comer, tanto que su padre adoptivo la apodó Pac-Man. Era una ferviente defensora de los animales y una apasionada del arte. En su escuela Dover High School era conocida por dibujar historietas, y tenía el sueño de llegar a la universidad para estudiar una carrera en publicidad digital. En una ocasión escribió en su blog, En enero del 2016, cuando Katie cumplió 18 años, los Fusco decidieron contarle la verdad sobre su origen, lo que provocó la curiosidad de la joven por conocer a sus padres biológicos. No tardaría en hallarlos en las redes sociales y contactarlos a través de mensajes, sin tener ni la más remota idea que esta decisión culminaría en una horrible tragedia. Este mismo año, en lugar de ir a la universidad como había planeado y pese a las dudas de Anthony y Kelly, Katie se mudó a la casa de los Playdoll, ubicada en Enrico, Virginia. Pero el adolescente no llegó a un hogar de ensueños. Tras años de un tortuoso matrimonio, Steven y Alisa dormían ya en distintas habitaciones y estaban a nada de separarse. Cuando Alisa tuvo la oportunidad de hablar con su hija en privado, le contó el motivo de haberla dado en adopción. Tenía que ver con cómo Steven había abusado de ella cuando recién había nacido, pero a Katie esto pareció no sorprenderla o siquiera inquietarla. Un comportamiento extraño comenzó en Steven. De la nada cambió su estilo de vestir. Ahora usaba camisas y jeans ajustados, dejó crecer su cabello y se rasuró la barba. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para Alisa fue cuando cerca de las seis semanas de tener a su hija con ellos, este, una noche durmió en el suelo de la habitación de Katie. La situación se repitió el día siguiente, por lo que Alisa confrontó a su aún esposo, a lo que éste solo se limitó a decir que eso no era de su incumbencia y no tenía por qué meterse. A finales del 2016, el matrimonio se rompió definitivamente. Alisa entonces se fue de la casa, llevándose a las dos hijas que habían procreado años después de la adopción de Katie. Algo raro pasaba en casa de los Playdoll. Alisa se negaba a enfrentar sus peores sospechas. Pero en mayo del 2017, todo estalló. Al leer el diario de su hija menor, se enteró de que su ex marido estaba teniendo una relación romántica y sexual con su hija mayor. El hombre les había exigido a sus hijas pequeñas llamarle mamá a Katie. Pero no solo eso, sino que también supo que el adolescente estaba esperando un hijo de Steven. El diario también incluía un dibujo de su padre como un demonio, y expresaba la preocupación de la pequeña de que su hermano y sobrino, que venía en camino, naciera como mitad demonio. Después de llamar a Steven y gritarle que era un enfermo, Alisa decidió llamar a la policía. No obstante, en ese momento nada pasó, por lo que la pareja padre-hija se trasladaron a Neydale, Carolina del Norte, y posteriormente, en julio del 2017, contrajeron nupcias en Maryland. Para lograrlo, no revelaron su vínculo sanguíneo. Increíblemente, en la boda asistieron la madre de Steven, es decir, la abuela de Katie, y los padres adoptivos de esta, quienes argumentaron que no podían hacer otra cosa más que apoyar a su hija. En septiembre, Katie dio a luz a Bennett, fruto de la relación con su padre. Pero su aparente felicidad duró muy poco, pues en enero del 2018, el condado de Enrico emitió las órdenes para arrestar a la pareja, quienes fueron acusados de incesto y adulterio. El segundo cargo debido a que la relación había iniciado mientras Steven aún estaba casado con Alisa. Ambos salieron de la cárcel bajo fianza con la condición de cero contacto, mientras que la custodia de Bennett le fue cedida a la madre de Steven. El caso se hizo conocido y generó demasiada controversia. El abogado de Steven declaró que el hombre jamás había obligado a su hija a tener una relación, que cuando todo inició eran completos desconocidos, que si bien compartían la misma sangre, no podían sentirse como padre e hija, y que de lo único que podían ser culpables era de haberse enamorado. En tanto, Katie regresó a casa de Anthony y Kelly, meses después la joven decidió romper la condición de no tener contacto con su padre, llamándolo para dar por terminada su relación. Mas Steven no estaba dispuesto a aceptar esto, y el 11 de abril se dirigió a recoger a su hijo y nieto de la casa de su madre, para llevarlo al hogar que compartía con su hija y esposa, en donde de la manera más cruel y despiadada lo asfixió, dejando su cuerpecito en un armario para posteriormente encaminarse a buscar a Katie. El 12 de abril llegó a su destino y pacientemente esperó a que su hija saliera de casa de sus padres, y así fue, Katie y Anthony salieron en su auto, sin percaterse de que Playdoll lo seguía. Cerca de New Milford, los Fuscos se detuvieron en una señal de alto, lo que Steven aprovechó. Fuera de sí, les disparó, asesinando al momento a ambos, y huyendo de inmediato, aunque no llegó muy lejos de la escena de su crimen. Llamó entonces a su madre, confesando que había asfixiado a su hijo y disparado a Katie y a su padre adoptivo. Más tarde, en su auto, hallaron su cuerpo. Steven se había quitado la vida de un disparo. Su madre llamó al 911 histérica, sin poder creer lo que su hijo había dicho. Pero ya era tarde, lo peor que pudo pasar en esta historia, había sucedido. Creo que en este caso, todo lo que estaba mal, pues, se puso peor. Investigando, me encontré en un foro en el que una persona opinaba sobre todo esto, y decía que a él le parecía que las autoridades y la sociedad en general habían actuado mal contra Katie y su papá. Porque, pues, si bien sí tenían un vínculo sanguíneo, la relación que tenían en la teoría no le hacía daño a nadie, y que de haberlos dejado en paz, el caso no hubiera terminado de la manera en la que terminó. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Creo que desde el principio había muchas alertas con Steven. El hecho de que él haya buscado a Lisa o se haya encontrado con a Lisa y haya decidido iniciar una relación con ella cuando era un adolescente. Para empezar, eso ya era extraño, ¿no? Era un hombre abusivo. Y posteriormente, el decidir, él como ya un adulto de 40 años, tener una relación con... Eh, si bien no era menor de edad, sí era una diferencia considerable de edad con Katie. Y, pues, ok. Tal vez, siendo adultos, no hay tanto problema. Pero, añadiendo el hecho de que era su hija y no poder detenerse contra eso, realmente creo que Steven manipulaba mucho las cosas a su favor. No creo que haya sido una buena persona en ningún momento de su vida. Sobre esto, hay algo muy interesante, que es un término que la psicología da, que es la atracción sexual genética. Esto, pues, es un término que describe la atracción sexual que hay entre personas genéticamente relacionadas, como hermanos, primos, padres e hijos, que llevan, pues, mucho tiempo separados, que no crecieron juntos principalmente, y que posteriormente, cuando se reencuentran, tienen esta atracción. Hay algunos casos que no terminaron, pues, tan trágicamente como el caso de Katie y su papá. Eh, por ejemplo, en Alemania, hay una pareja que luchó contra las leyes del incesto en el país. Tuvieron cuatro hijos, pero sus demandas fueron rechazadas en el 2008. También una pareja en África, llevaban cinco años juntos, y cuando estaban esperando a su primer hijo, descubrieron que eran hermanos. Una mujer también fue condenada a cuatro años y ocho meses de cárcel por mantener relaciones con su hijo adolescente después de 15 años de no verse. Eh, es un tema muy controvertido si se hace daño o no a una tercera persona. Digo, creo que, por ejemplo, en este último caso, una mujer adulta teniendo relaciones con un adolescente. Se me hacen casos de abuso muy claro, independientemente de si están relacionados genéticamente o no. Entonces, sería un caso de debate muy, muy extenso en qué está mal con todo esto, si solamente es un tabú o realmente es algo muy, muy malo. Para mí, pues, son cosas impensables. Pero, en fin, ustedes denme sus opiniones, también sus sugerencias, las leo todas, y pues, nos vemos la próxima. Bye.